La Secretaría de Salud Municipal realiza medidas de control para evitar la propagación del dengue en la capital del Cesar. Hoy tenemos una alerta con todo lo que tienen que ver los casos de dengue, que debido a la ola invernal se están aumentando esto. Estamos llegando directamente a los hogares, a los barrios, a las comunas, para socializar en primera instancia cómo prevenir el dengue. Pero también estamos haciendo intervenciones de tipo físico, químico y biológico para erradicar de por sí de estos hogares todo lo que tiene que ver con los criaderos de la EDES allí, que es el transmisor del dengue. Por eso hoy llegamos a los hogares y ayudamos a limpiar los patios, sacamos las llantas, ayudamos a lavar las albercas, quitamos que las materas no tengan agua, todos los que son los inservibles, socializándoles a las comunidades que es importante mantener los patios limpios para evitar así los criaderos de los mosquitos. Pero además de eso también estamos llegando con la fumigación para matar al mosquito adulto. Pero la solución, como digo, es la erradicación de los criaderos. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, con las Tortas Negre, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.